Cabe destacar que a la fecha son 136 las fiscalizaciones que ha realizado la autoridad sanitaria en el marco de fiestas patrias, ello con el fin de garantizar la inocuidad de los productos para el consumo de la comunidad. Por lo mismo, las fiscalizaciones de la autoridad se enfocan en supermercados, carnicerías y fábricas de empanadas, pues han sido los principales puntos en los cuales el personal detecta falencias higiénicas. De ese modo, a la fecha se han inspeccionado 136 locales, de los cuales a 26 se les instruyó sumario sanitario, de los cuales 6 quedaron con suspensión de funcionamiento tras encontrar deficiencias sanitarias. Sin embargo, a la fecha solo uno se encuentra con la suspensión vigente por no solucionar los problemas encontrados. Hasta la fábrica de empanadas, Meneses, ubicada en el terminal agropecuario de Iquique, hizo caso omiso a la infracción, por lo que nuevamente fue multada por la autoridad. La autoridad sanitaria agregó que se ha decomisado un total de 37 kilos de productos carneos, carnes rojas, pavos y pollos, 127 kilos de pino de empanadas, 134 unidades de chaparritas, pizzas, salteñas, empanadas, 42 kilos de productos congelados y 1265 kilos de embutidos.